hola hola mi nombre es yo yo mi nombre es jasper y hoy vamos a ver cómo integrar la terminal black box en el navegador nautilus además también me he comprado un cordón para las gafas desde el comienzo de mis tiempos usando linux usando genio linux he solido usar siempre la terminal que ha venido por defecto el recuerdo vas no como la que usamos siempre pero aparte de vas hay más terminales o emuladores de determinar y bueno hace poco desde que tenemos esta reacción en esta perdón versiones modernas no dejé no me de liba guaita etcétera van naciendo proyectos que van casando que van digamos agregando esta esta nueva forma de desarrollo en gtk al ecosistema digamos de genoma en gtk etcétera y bueno una terminal o emuladores de terminal bastante bonita que qué bueno que si los coches me dejan evidentemente la moto me dejan y yo conocí hace ya algún tiempo y ahora tienen nueva versión es la black box no la caja negra que estáis viendo por aquí y bueno es una es una terminal se integra bastante bien evidentemente con genoma que las últimas versiones genoma y la guaita etcétera y es una terminal que bueno que podemos usar yo diría que de forma normal y corriente como la terminal que a la que siempre hemos hemos usado en este caso en base que no me terminan esta es una terminal que tengo instalada en flashback así que hay algunas cositas que todavía se están en falta o algunas cositas que a lo mejor usamos en otro tipo de terminales y no la tenemos aquí ejemplo yo agradecería aparte de lo que vemos aquí agradecería unas preferencias más digamos más avanzadas agradecería también que tuviera la opción de aumentar el tamaño de letra cosa que por ejemplo aquí si tenemos en genoma terminal haciendo simplemente aquí cambiamos el tamaño con dos simples botones más y menos pero bueno entonces a la hora de abrir una terminal con el directorio podemos clicar con el derecho ejemplo aquí a ver y en aquí no el escritorio no nos deja pero dentro pero pero dentro de un directorio dentro de nuestro perdón directorio personal pues si tenemos por ejemplo la opción de abrir en terminal y se nos abriría se nos abriría con la terminal de genoma si quiere abrir evidentemente y no me deja mal aquí está tenemos la terminal de genoma más abierta y en cualquier otro directorio por ejemplo aquí en apps que abrimos en terminal y se nos abre la terminal correspondiente de genoma pero qué pasa si queremos integrar dentro de estas opciones e integrar black box pues es relativamente fácil integrar la opción de abrir en black box desde desde el navegador de archivos la terminal black box la tenéis en en flash para que la tienda de flash hub veis aquí es simplemente simplemente darle a instalar y ya y ya estaría y bueno nos vamos a su página a su página en gijab y aquí la vemos y simplemente nos dan aquí unas instrucciones bastantes bastante sencillas lo que sería el agregado este no la propia no la propia terminal no lo que sería el desarrollo del propio plugin digamos vamos a llamarlo así que sería para abrir el la terminal black box en nautilus voy a hacerlo rápido pues estoy sudando hace una temperatura tremenda así que venga vamos al tema open in black box así podemos un script como vemos aquí simple para para abrir la terminal black box en el navegador nautilus y bueno vemos las dependencias para ubuntu para fedora arlin no sé pues se puede instalar desde ahora que es donde yo me encuentro ahora mismo en arlin no dejaré el enlace en la cajita de descripción como siempre y realmente el instalarlo en arlin no se es muy sencillo teniendo un helper en mi caso uso ya pues no sería otra cosa que ya hay menos ese nautilus guión open guión in guión blanco black box totalmente sencillo y fácil luego matamos el proceso con nautilus espacio guión q y matamos el proceso de nautilus matamos a nautilus y ya estaría y así veis qué forma tan sencilla qué forma tan tan rápida al menos en arch de tener la opción de abrir en black box desde nuestro navegador de archivos veis aquí ya la opción open in black box damos aquí y si yo consigo darle claro está eso es otra cosa y aquí teníamos una mano aquí tenemos la maravillosa terminal black box abierta con el secundario de ratón en nuestro navegador de archivos antiguos nautilus como veis no es un proceso especialmente complicado al contrario si usas arlin o cualquiera de sus basadas como manjar o como en diburre etcétera es algo que se hace relativamente fácil relativamente sencillo muy poquito tiempo y algo de lo que puedes disfrutar en tu día a día así que espero que te haya servido que te haya sido de utilidad y ya sabéis si te gusta si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un me gusta o incluso suscribiros si te ha gustado el vídeo apóyalo dándole like un me gusta compartiendo con toda la gente y por aquí nos veremos en el próximo vídeo